Bienvenidos a la historia de mi vida Mi vida entera Todo lo que yo veo La sangre corre Y en la calle la gente es pobre Y solo quiero Vivir mi vida Yo la dejo en la mano de Dios Solo protegiendo familia Pesadilla Amigosos celosos Yo soy quien yo soy Gratamente quito el día Esta es mi historia de una bala Cuando uno dispara y se explota en tu cara Ellos siempre corren como sus bocas no paran La policía llega al bloque pero nadie habla Piensa rápido y agarra a tu pelada Dicen escucha y no grites o te matan Te cuentan mentiras toda la vida entera No saben la verdad, de verdad no saben nada En un mil balas llenas de ratas Suenan las balas, aprende o te apaga De la ventana escuchan las campanas No tengo panas, solo tengo fantasmas Si me engañas eso es lo que pasa Quieren fama cada otra semana Pero que es una guitarra sin Santana Esta canción la dedico pa' que sea La sangre corre Y en la calle la gente es pobre Y solo quiero Vivir mi vida Yo la dejo en la mano de Dios Solo protegiendo familia Yo soy quien pesadilla Amigosos celosos Y no saben quien yo soy Gratamente quito el día Empecemos a los cuatro años Jugando sin zapatos en el barrio Con cucarachas y las iguanas Perros con rabia Y a los nueve con bicicleta Vamos a la tienda Si te recuerdas esta canción Es pa' que tú entiendas Esta es mi historia De mi memoria Que no se pierda Mi madre reza Pero no llores cuando me muera Toco mi papi Mi perro Mi pana Y mi nena Perdóname por no reconocer Lo que tú hacías Madre tú eres mi corazón El aire de mi vida Tú trabajaste pa' Comprame un par de adidas Por ti yo hago lo que hago Y mi Dios me guía Yo Escucha Por la carretera Yo sigo escribiendo mi poema De todo lo que veo Estoy sonando en Inglaterra Las palabras que te digo Poco a poco te enseñan Si escuchas mi música Te ayudas a la pelea Es que la noche entera Escuchan almas por donde sea Cuando acabara la guerra en mi tierra Mi pueblo no quiere miseria Yo si vengo de la calle Otro día sobrevivo Donde pa' de pie de mi hijo Yo sé lo que a ti te digo Yo si vengo de la calle Otro día sobrevivo Donde pa' de pie de mi hijo Sobre el pobre asesino Un niño nace Y otro muere Otro día en el barrio Donde no se puede Otra madre está llorando Cuando amanece Porque su hijo salió Y nunca regresó Las cosas no son fáciles Las cosas son difíciles Los cobres son tan pobres Los ricos They don't give a shit Policías matan a la gente Atentando contra inocente Su cuerpo frío El clima caliente Así encontraron el joven En ese puente Saben quien lo hizo Pero nadie hace frente Por miedo que los caen Por miedo que los maten Hay otro tema Hay una chica Que se entrega Por par de pesos Pa' su sustento En el ghetto Solo los guerreros Logran el respeto Si no caminas Red con nunca Sobrevive Yo si vengo de la calle Otro día sobrevivo Donde pade el pie de mi hijo Yo se lo que a ti te digo Yo si vengo de la calle Otro día sobrevivo Donde pade el pie de mi hijo Sobre pobres asesinos Que la noche entera Escuchan a la voz donde sea Cuando acabara la guerra en mi tierra Mi pueblo no quiere miseria Es que la noche entera Escuchan a la voz donde sea Cuando acabara la guerra en mi tierra Mi pueblo no quiere miseria A mi no me falta nada Yo sé que Ecuador tiene en mi espalda Los días son calientes y las noches congeladas Mi vida no es inventada, disparan balas, no paran Mataron hasta mis panas, las aguas están infestadas Yo me recuerdo en Guayaquil, my delincuente hablaba así Es más bacán, un estilo inteligente Y me dijo que tienes que ser muy valiente Dios te bendiga y cuida a los inocentes Con Big Miami en Italia, show de Prince Royce Con VIP, Hammer, andato en el Royce Royce De pana a pana, muchos hacen lo que quieren Bla, 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 muchos hablan y no entienden Pero de lejos te logran mala suerte Los mismos gatos creen que tienen nueve vidas Aprende sapo, tu mundo cae encima Tu mujer es más loco, tú eres una niña Esto es para los celosos y los ambidiosos Te rompo un poco como corto la sandía En plena cena no me importa lo que digan Creen que blanco oro vende cocaína Yo solo escribo líneas, your girl is on my finger Yo creo que te ves muy linda, escucha esta pista Mi letra te explica, tu eres mi uniquita Por ti yo hago rap como si fuera mi último día